Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. ¡Aplausos! Se ha llevado la mejor parte, pero el tío Pepe nos ha bendecido el Señor. Bueno, hay un ambiente bueno. De este culto tienes que sacar la mejor parte. No todos venimos igual. Correcto. No. Aquí hay mucha gente que viene con el dolor del alma. Canta, alaba, porque tiene que hacerlo, pero dentro de sí hay un dolor. Lloraba hoy al Señor y lloraba. Si le digo que no, les engaño, lloraba. Por gente que hoy hay aquí. Y el Señor está aquí. Por gente que hay aquí. Lloraba. ¿Por qué casas con dolor del alma? Pero tengo que decirte que cada vez que no te inclinas, los ojos de Dios están puestos sobre ti. ¡Qué bien! Dios aún no se ha olvidado de ti. ¡Qué bien! ¡Amén! Dios sigue estando con ti. ¡Amén! ¡Amén! Y yo me llevo la mejor parte hoy. El Señor me ama. ¡Ale, no me amas! Y se aplausos para él. Gracias a cada hermano de los que han pasado. Y nos toman a Juan Ere por el esfuerzo y porque Dios lo ha usado. Amén. Bueno, me llamó el hermano Angelón. Y me dijo que era su tiempo. Y yo tengo que decidirlo. Y lo digo desde un pulvito. Yo solamente he escuchado cosas buenas. De él y de su compañera. De él y de él. Cosas buenas. De él. Y se ve el ambiente de la iglesia. La iglesia está feliz y está concierto. De él. Nunca me han llamado para una reflexión. Y después me dijo, mira Chacho, lo que haces. No, hermano. Siempre que me han llamado ha sido para bien. Muy bien. Y te digo, hermano, con todo y con la zona a ti y a tu compañera. Que has hecho mucho bien la iglesia de tu pueblo. ¡Amén! 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 Yo sé que has llorado, que ha habido noches que no has dormido, que has pasado un día malos, pero te prometo que Dios paga, ¿eh? Yo muchas veces, en la viña donde trabajo, salgo, voy a la casa y no toque las manos, me sangra, digo ahí, sigue pinchado. Y es que, en la viña, en las cepas, con las tijeras, que te cortas, que te haces año. Pero, para pagar, no hay otro pagador como él. ¡Amén! ¡Amén! Hay un proverbio que me vuelve loco, me encanta. Dice, el que da al pobre, me ven en el talle que es tic-tac, para romperte el reloj. Dice, el que da al pobre, a Jehová presta. Si las ruedas son pobres, te haré prentas. ¿Tú te crees que a ti te va a deber a loco? ¡Amén! Él te paga hasta el último cuadrante. ¡Amén! ¡Amén! Él no debe nada a nadie. ¡Amén! ¡Amén! Y no importa si ha llegado el primero o ha llegado el último. ¡Amén! Él va conforme a quien va. ¡Amén! ¡Amén! ¡Angelón! ¿Y cómo te llamas la madre? ¡Ransi! ¡Que Dios felicita! ¡Ransi! ¡Angelón y Ransi! Te prometo que Dios te pone en Shoham. ¡Amén! Porque tienes más fuerza que un toro con toro bravo. ¡Amén! Y Dios va a contar contigo. Te prometo que Dios va a contar contigo y con la Ransi. Porque si, si, y ella, caputo, ¿eh? ¡Que Dios bendiga a este patrimonio! ¡Amén! ¡Aplausos! 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 Y orando, orando al Señor, buscándole, os prometo que no se lo he perdido la gente. a nadie Dios me puso a mi hermano Willy Willy digo no, lo aparto y venga a ver a ver lo que el señor quería a ver, a ver porque no podemos por una emoción ni por una pizarra no se puede dar una iglesia por una pizarra buscando al señor digo no, quieto ahí, quieto ahí pero cada vez lloraba veía la cara de Willy digo por el señor, pongo a Willy y la verdad que le llamé dice Willy, tiene que entrar ahí y si tú lo ves, iluminó a ver Willy y Soraya bienvenido a todos amén alabado sea nuestro Dios amén que Dios te use mucho ya ves, tienes mucha mucha mejor y tú vas a disfrutar y creo que que va a haber mucha bendición lo creo miren, no podemos comparar a un hombre con otro y decir bueno a ver cuál de los dos no, cada uno le coloca algo a la novia cada uno es una forma de opinión y de una manera pero le decimos bienvenidos y Dios te trae que Dios bendiga este matrimonio y nada más os pido y ya sabéis que hermanas que la hermana pues viene sola y necesita vuestro amor y vuestra bendición amén aleluya es que lo verdad miren cuando yo llegué aquí después que que pastoreado pues llegué con un pollito pero hijo mío que tú eres responsable pero que tú sí y tú sí me piquícame y verás cómo me haces daño regálame una camisa y me haces feliz cuesta tampoco hacer bien amén cuesta tampoco un café con leche y le haces un café con leche y un bollo y un húmedo que cuesta cuesta dos euros y no os hacéis tanto bien hermano un pequeño detalle un café un abrazo eso es lo que significa esto es casa de Dios y puerta del cielo amén que Dios bendiga este matrimonio amén lo ponemos de pie por favor del globo del Señor voy a pedir que el güey con su compañera que el hermano con su compañera por favor hermano Manolito por favor ven para acá Marchena el tío que se me quiere que se me quiere que se me quiere aleluya vamos a orar los de navideña oráis por el hermano Ángel y nosotros oráis por el hermano Willy rubi sepan también por favor Juanjo por el hijo enrique por favor David vení vamos a orar por el día el tío Ignacio por usted que se me quiere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!